3, 2, 1 Un saludo para Diego que me obligó a que tenía que empezar los directos o los videos tomando café Ahora sí, voy a retomar nuevamente la configuración de Alpine Linux Alpine Linux que es una distribución de Linux enfocada en la seguridad, la simpleza y el desempeño de Alpine Linux es excelente Aunque nada es gratis, nada es gratis en esta vida Entonces aquí voy a abrir NeoFetch Voy a abrir el emulador de terminal y si doy un NeoFetch Tengo Alpine Linux la versión 3.20 en el Hewlett Packard ProBook 430G3 Esta instalación ya la mostré hace como unas dos semanas creo Estoy retomando nuevamente Pero la instalación que mostré o en el video anterior de la instalación Empecé haciendo una instalación mínima de la versión de Alpine Linux 3.20 Y después instalaba XFCE Pero a pesar de que el idioma que le configure al Alpine Linux era en español El idioma aquí del entorno de escritorio sigue en inglés, queda en inglés Solamente le instalé XFCE y queda con esto casi con lo mínimo Pero aquí ni siquiera se configura el idioma Por ejemplo para configurar En este video lo que quiero es seguir configurando Alpine Linux Y lo primero va a ser configurar XFCE en español Entonces si observan aquí El idioma, el teclado como tal está en inglés Entonces lo primero sería configurar el teclado en español Para eso iríamos a Application, Settings, Keyboard Y aquí en Layout Buscamos, desmarcamos aquí arriba Y agregamos y buscamos el teclado en español Spanish Aquí está, teclado en español Y creo que solamente Creería que este que dice That Keys me podría servir Dejémoslo así Y esto lo dejamos en el primer lugar Y el teclado en inglés Podemos removerlo, quitarlo Y damos aquí cerrar Y se supone que ya está ahora sí El teclado en español Entonces el siguiente paso es Configurar el idioma De todo el ambiente de XFCE en español Y adicional agregarle algunos plugins Que generalmente utilizo Por ejemplo el plugins del menú Este es el menú que viene por defecto en XFCE Yo prefiero utilizar el plugin de WhiskerMenu Entonces vamos a empezar Vamos a aumentarle el tamaño Exagerado Solamente para que lo vean Perdón La costumbre Ahora sí Entonces lo primero es Actualizar mi sistema Recordar que en Alpine Linux No tenemos sudo Sino que Utilizamos DOAS DOAS APK UPDATE Vamos a dar un update Aquí el password Estamos exagerando el tamaño de la letra Pero aquí ya actualizamos nuestro sistema Y ahora por seguridad daríamos un DOAS De ser necesario APK UPDATE Perdón Con update solamente actualizamos los repositorios Dice que hay 24,163 paquetes disponibles Porque actualizamos o activamos los repositorios de la comunidad Entonces están el repositorio main Y el repositorio de la comunidad Y ahora sí Con el upgrade Vamos a ver si hay algo que actualizar Pero no hay nada Todo está actualizado Entonces ahora sí Para configurar XFC en español Yo tengo un procedimiento Aunque hay varias opciones En Linux hay muchas opciones Hay muchas formas de hacer casi lo mismo Entonces el siguiente procedimiento Me funcionó en Alpine La versión 3.19 Vamos a ver si funciona Sería instalar DOAS Vamos a dar aquí un clear Entonces vamos a dejar XFC en español XFC en español Porque aquí se habla español Ok Entonces dice DOAS APK AD Instalemos Aunque Nano no creo que lo Creo que ya lo instalé Pero vamos a instalar Nano En caso de que no esté Algo que se llama LANK Y uno que se llama HUNSPELL Raya LANK Estos tres Y esto va a instalar Todo lo que sea necesario De la configuración en español De XFC Entonces repetimos Instale Nano Que es solamente para modificar Después los archivos que necesito LANK El idioma Y el otro que es HUNSPELL Raya LANK Perfecto Y tengo que modificar un archivo Es decir Tengo que ir a CD Slash ETC Profile .de Y aquí doy un ls Y de estos Debo Modificar Este archivo Que dice 20 locales 20 locales .sh Tengo que modificarlo O sea Si doy un cat 20 locales .sh Este es Este es el archivo Este es el archivo Que tenemos Entonces Voy a dejar quieto Ese archivo Y creo una copia De ese archivo Doas Y esa copia Es la que modifico Doas CP 20 locales Y le pongo un nombre 20 locales .sh .sh Nuevamente Y ahora si Esa copia Es la que modifico Nano 20 locales .sh Perdón .sh Control Le voy a poner .sh 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 Le quitamos esto Abajo Dice Export El idioma El idioma Va a quedar Es Es En minúscula Guión Bajo CO Porque estoy En Colombia Es Guión Bajo CO De Colombia UTF Menos 8 Y le quito Esto último Y abajo También Pondría Es Guión Bajo CO . UTF Menos 8 Ahí está Entonces Este es el cambio Que necesito hacer Aquí le daría Control O Y luego le daría Un Control X Repetimos Un Cat Cat 20 locales O un Clear Perdón Este fue el que Modificamos Cat 20 locales .sh Este sería El contenido Del archivo Entonces Se supone Que ya estamos Con el idioma Mining En español Así que Vamos a dar Aquí un Reset Un Reboot Del sistema Para ver Si al reiniciar Ya está Todo en español Vamos a dar Aquí un Logout Y aquí Un Reboot Restart Y aquí Daríamos Un F9 Y arrancamos Nuevamente Desde Desde el disco Duro En el que Instalamos Alpine Linux Recordemos Que estamos Haciendo Esta configuración En el Hewlett Packard Para después Hacer una Prueba De desempeño Entre Alpine Linux Y Gen2 Linux Los dos Con el Entorno De escritorio XFCE En español Con aplicaciones Utilizando Paquetería Flatpack Cosas así Voy a dejar Los dos sistemas Lo más Parecidos En la configuración Lo más parecido Posible Entonces Aquí ya Arrancamos De nuevo Aún Hay un Pequeño Detalle Y es que Aquí Si yo Miro En En la Configuración Creo que Todavía hay Cosas en Inglés Me parece Por lo menos Aquí en el Display Manager Por ejemplo En la Parte de Arriba Todavía la Fecha Dice Monday Monday La Fecha Dice Que estamos El Lunes Y si Aquí le Damos Hay algunas Cosas aquí Que Que quedan En inglés Todavía Pero vamos A ver Vamos a Arrancar A ver Si ya Queda El idioma Por dentro Por lo menos De XFCE En español Ahí ya está Ahora si Tenemos Dice Aplicaciones Ejecutar El programa Emulador De terminal Gestor De archivos Configuración Accesorios Ya tenemos XFCE En español Hay todavía Una configuración Adicional Que es Que hago Que a veces Mejora un poco Más El ambiente Que todo Quede mucho Más en español Hay algunos detalles Que todavía Se muestran En inglés Entonces Lo otro Que hago También Es Que voy a Modificar Otro archivo Adicional O crear Creo que es Iría CD Slash Etc Y aquí Tengo que Buscar un archivo Si existe Un archivo Que se llama Environment Entonces vamos a dar Un cat Environment Este archivo Lo voy a Modificar Y le voy a Poner la Siguiente Línea Es decir De nuevo Doas Nano Environment Recuerden 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 Que soy Tinden Tindano Ok Entonces Aquí le vamos A poner Una línea Adicional La línea Va a ser De nuevo Lank En mayúsculas Mayúsculas Dije Lank Igual Es Guión Bajo C O En mayúscula Punto UTF De nuevo UTF Mayúscula Guión Medio 8 Esto debe Ser El idioma En español De Colombia Punto UTF Punto 8 UTF Raya 8 Y aquí Le daríamos Un control O Y luego Un control X De nuevo Cat Environment Para que vean Cómo quedó Solamente agregamos Una línea Abajo Lo demás Son comentarios Entonces Intentemos De nuevo A ver Si Demos De nuevo Un reinicio Y un F9 F9 Para seleccionar El disco Este de aquí Lo que me gusta De este cambio Es que Si creo Un usuario Nuevo Ya va a quedar Con la configuración En español Es decir El cambio Que estamos Haciendo Es para Todo el sistema Así que Si creo Otro usuario Queda Con la configuración En español He visto Otras opciones Pero no me No O sea Las he probado Pero no queda Todo en español Creo que aquí Ya Hay algunas cosas Por ejemplo Un segundo Bueno Es un poco complicado De mostrarlo Y de manipularlo A la vez Porque estoy Utilizando La capturadora De video Pero El idioma Bueno La fecha Sigue todavía En inglés Porque dice Monday Pero aquí En este Ya aparecen Algunas cosas En español Aquí ya Por lo menos Está en español Algo adicional Cambió En la IDM En fin Ese ya sería La configuración Que estamos O que Utilizo Para Configurar XFC En español Seguiría Modificar O instalar Algunos Plugins Para mejorar XFCE O para ajustarlo A nuestro gusto Entonces Me voy a pasar Por acá Un segundo Ya tenemos XFCE En español Ahora Seguirían Algunos Plugins Esto ya es Mucho más sencillo Mucho más fácil Entonces Sería Control más Solo por seguridad Doas Apk Update Pero no creo Que haya nada Que actualizar Y un Doas Apk Upgrade Nada que actualizar En Alpine Linux Entonces Voy a instalar Unos Plugins Que utilizo En XFCE Vamos a dar aquí Un clear Entonces Vamos a escribir Aquí Como un comentario Plugins De XFCE Yo instalo Los siguientes Doas Doas Apk At XFCE 4 Raya Whisker Menu Raya Plugin También Necesito Algo Que sería XFCE 4 XFCE Porque si yo Doy aquí Imprimir Pantalla Dice No se ha podido Ejecutar el atajo De print Porque no existe Recuerden que Alpine Linux Casi no maneja Las dependencias Entonces Si yo Instalo XFCE En una Distribución Diferente Ella Asume Que uno Quiere También Un Screen Shooter O algo Para capturar Las pantallas En Alpine Linux Tenemos que Decirle O tenemos Que instalar Casi todo A pulso Entonces Tengo que Agregar El Screen Shooter XFCE 4 Guión Medio Screen Shooter Y vamos A instalar De una Vez Este otro Que lo Necesito XFCE 4 Guión Medio Pulse Audio Raya Plugin Para manejar El volumen Aunque todavía No he configurado El volumen Aquí en Alpine Linux Creo que Los escribí Bien Vamos a dar Un enter Si me equivoqué No me equivoqué Ninguno Ahí está Entonces Ahora si Por ejemplo Si doy de nuevo Imprimir pantalla Ahora si Ya me va Me aparece esto De capturar la pantalla Es decir Ya está instalado XFCE 4 Screen Shooter No lo necesitamos Ahora Pero ya está funcionando Y lo otro Es Modificar Este menú Que está aquí Que es el menú Que viene por defecto En XFCE Yo prefiero El menú Whisker Menu Entonces Aquí creo que Debemos darle En el panel Añadir elementos nuevos Y le decimos Que queremos Del menú Whisker Añadir Ya quedó Aquí al fondo La parte superior Derecha Donde se ve El mouse pequeño Que dice Aplicaciones Aquí ya está El menú Pero tenemos Que ponerlo Al lado izquierdo Que es lo Más lógico O a lo que ya Nos acostumbramos Y adicional Como instale El plugin Del audio Vamos a buscarlo Por aquí Pulse audio Debe estar por aquí Este Ajustar el volumen Pulse audio Añadir Ahí está Aunque todavía No va a funcionar Porque no tenemos Configurado Error al ejecutar Porque no está instalado Pabu Control Ni hay nada Todavía de audio Vamos por partes Entonces Lo primero sería Este que es El menú De Whisker Menu Lo movemos Y lo ponemos Aquí en el primer lugar Y adicional Le hacemos Algunos cambios Propiedades A mí me gusta Dos o tres cambios Me gusta mostrar El icono Y el Icono y título Que diga Aplicaciones Ahí está bien Cerrar Aquí va a decir Aplicaciones Aunque Y aquí me gusta Que Esto que está aquí Estas aplicaciones Queden al lado derecho Y esto Quede al lado izquierdo Es decir Que si yo doy Internet Que este menú Quede al lado derecho Y Firefox Quede al lado izquierdo De nuevo Se me hace más lógico Cuestión de gustos Entonces De nuevo aquí Tengo que buscar Cada vez que lo configuro Nunca Nunca recuerdo Dónde es En apariencia Observan Todavía hay cosas Aquí en inglés Dice Position Categories On Left Esta creo que es Que las categorías Queden a la izquierda Creo que es esta La que necesito Le doy cerrar Esto es Así me gusta Que quede configurado Aplicaciones Y nada más Creo que no le hago Ningún otro cambio Total Casi nunca uso XFCE Es solo para la prueba Y este de aquí Lo podemos eliminar Porque actualmente Está con dos menús El menú de Whisker Menu Y el menú que viene Por defecto Entonces este Lo borramos Eliminar Tener cuidado Que se elimine El menú de aplicaciones Y que por error No eliminemos Todo el panel Me ha pasado Ok Ya tenemos Configurado Más o menos A nuestro gusto XFCE Algo sencillo Lo siguiente Lo siguiente Es configurar El Configurar El sonido O el audio En Alpine Linux Normalmente Se podría utilizar Pibu 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 Que es lo que se utiliza Ahora Pero Como en Gentu Linux Estoy configurando Pulse Audio Voy a configurar También Pulse Audio Aquí en Alpine Linux Ya la página Como tal Dice que es mejor Migrar a PartyWire Pero voy a usar Pulse Audio Porque En Gentu Linux También configure Pulse Audio Entonces damos aquí Un click Y vamos a decir Aquí Configurar Pulse Audio Recordemos que Pulse Audio Sería manejarlo Con este plugin Que está aquí Pero Como todavía No 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 he instalado nada Da un error O creo que falta Instalar algo más Algún otro plugin O alguna otra cosa Pero vamos a instalar Primero Pulse Audio Entonces Para eso Daríamos Doas APK Add Pulse Audio Y Pulse Audio Raya Alza Para que haya Una compatibilidad Con las aplicaciones Que usan Alza Y ya Terminamos Se supone Se supone que esto Sería lo básico Voy a dar Un nuevo reinicio Y al reiniciar Ya deberíamos tener El servidor de Pulse Audio Creo Vamos a ver Cerrar sesión Y un nuevo reinicio De su pasión Configurando con devoción Linus en casa Jesús al mando Sachi papas secretas Que encantó Y un nuevo reinicio Compilatorio Incasable Día y noche Torturando Equipos Sin reproche Sin reproche Y aquí Ingresamos Nuevamente Nuevamente Usuario Y contraseña Se supone Que ahora sí Aunque Voy a dar un clic Aquí Aquí ya tenemos El mezclador de audio Ya tenemos Funcionando El audio El audio En Firewire Perdón El audio En Alpine Linux Utilizando Pulse Audio Ahí ya está Obviamente Este Me gusta dejarlo Moverlo un poco Que quede por aquí Ahí está bien Y ahora sí Vamos a probarlo Internet Firefox Vamos a ver Si funciona No puede faltar La prueba La prueba De rigor Aquí le damos Blender Open Movie Y últimamente Le estamos pidiendo Permiso A Ubaldo Para utilizar El video exclusivo De igualdo Ahí ya está Aunque Un segundo Para que lo escuchen Voy a quitar El filtro De eliminación De ruido Y ahora sí Deberían estar Escuchando Funcionando Con la mayor Calidad posible 2160 Ya tenemos Configurado Alpine Linux Entonces Lo que hicimos En el video De hoy Fue Configurar XFCE En español Configurar El audio En Alpine Linux Con Pulse Audio También hicimos O le agregamos Algunos plugins Mínimos O básicos A XFCE El plugin De Whisker Menu La aplicación Para tomar Pantallazos Que sería Este XFCE Screenshuter Y configurar El audio Con Pulse Audio Ahí ya lo tenemos Funcionando No sé Si las teclas De volumen Ya me funcionen No Esto si no está Pero bueno Creería Que ahora sí Me quedaría Pendiente Instalar O configurar Flatpack Aquí en Alpine Linux Instalar Flatpack E instalar Algunas aplicaciones Para ahora sí Dejar Gentoo Linux Y Alpine Linux Configurados Casi De la misma Forma Para ahora sí Finalmente Hacer la batalla De Alpine Versus Gentoo Linux Próximamente Entonces Próximamente En el siguiente video Me queda pendiente Entonces Instalar Flatpack Instalar Y configurar Flatpack Y el repositorio De Flat Hub En Gentoo Linux En Alpine Linux Perdón Y hacer la prueba De desempeño Alpine Contra Gentoo Gentoo Cerramos por aquí Vamos a hacer un Adelanto De cómo está Se acerca El combate Gentoo Versus Alpine Linux Si no muevo Nada Aquí debería Arrancar Directamente Gentoo Linux Verificando Que siga Funcionando Gentoo Linux Ahí está Recuerden Diego Diego Me obligó A mostrar Que tomo Café Estoy aprovechando Que Diego En estos días Está en vacaciones Que no va a aparecer Ok Aquí simplemente Estoy arrancando La misma XFC Aunque ahora Ya me quedó Algo ya no me gustó En fin Ahí está Ahora ya no me quedó En la parte de arriba Tengo que modificarle Algo a XFC Quedó solamente La pantalla En la capturadora De video Oh oh Pero ahí está No sé Tal vez lo he Reconfigurado Algo Ya no recuerdo Que tenía Pero ahí está Gentoo Linux Gentoo Linux En fin Seguiremos Probando Probando la prueba Ahora sí Saludos Terminamos El video Por hoy